Bueno, les cuento que en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, hay grandes expectativas con lo que va a ocurrir mañana. El expresidente Donald Trump, que está residiendo allá en Mar-a-Lago, en su residencia de la Florida, viene hoy hacia la ciudad de Nueva York, vas a dormir en su Trump Tower, y mañana a las 2 y 15 de la tarde, tiene que comparecer ante el fiscal general de la ciudad de Nueva York a registrarse acusado de haber pagado soborno por el silencio de una prostituta. Y eso fue con dinero de campaña. Y la mano del fiscal tiene que pasar por donde el juez. Y de ahí, entonces, tiene que agotar el procedimiento. Ya el abogado... Hay mucha expectativa porque Trump ha llamado a sus seguidores a protestar en la calle. Por eso hay un dispositivo especial desde la semana pasada en torno a la fiscalía. Han suspendido todas las audiencias para evitar tráfico interior de personas, para dar más seguridad. Y el abogado de Trump ha dicho que se logró con el fiscal que Trump no sea esposado para llevarlo de la oficina del fiscal a la oficina del juez. Pero que fue imposible lograr que no se le hiciera la ficha. La ficha se le va a hacer que cuando se le toma el juramento, se le toman la huella y se le hacen una foto de frente y otra de perfil. Trump está acusado, se lleva por esa causa que yo le digo, el pago del silencio de una prostituta, que él no ocupó sus servicios. Y ella iba a revelarlo y él le dijo que no. Y le dio un dinero, creo que 150 mil dólares, para que ella mantuviera el silencio. Sin embargo, el expediente de Trump, según lo revela el FBI hoy, tiene otros seis cargos graves. ¿Seis cargos? Seis cargos. Entre ellos, entorpecimiento al proceso electoral, el asalto al Capitolio, evasión de impuestos, fraude inmobiliario, en fin, seis cargos diferentes. O sea, que no es solamente por el tema del soporo a la prostituta, sino que le van a tirar todo eso junto. Comienzan con uno, porque el asunto es llevarlo. Mantenerlo en la justicia. Exactamente. Es como quien dice, tú no vas a hacer actividad proselitista. Sí, entonces eso va a suceder mañana en la ciudad de Nueva York. Por eso hay tantas expectativas en torno al caso. Porque Trump es el principal precandidato presidencial del Partido Republicano. No, es que tiene buena imagen. Entonces, como... Y muchos seguidores. Y además, como el gobierno ha tenido productos de la situación económica que ha estado impactando a la economía mundial, entonces, como se sabe, siempre el gobierno que está manejando la crisis paga por ello en los procesos electorales. Y como Donald Trump manejó bien la economía, no tuvo problemas con la economía, sino todo lo contrario. La puso a crecer. Se equivocó fue con el tema del COVID, pero el último referente es él en torno al buen manejo de la economía. Y eso evidentemente que le da un buen posicionamiento. Y parece que definitivamente los demócratas decidieron que también van a judicializar la política. Así es. Miren, finalmente decirle a la población que ya está comenzando a salir de fin de semana, de semana santa. Y se nota aquí en la capital. Hoy yo transité sin tapones. Sí, sí, sí. Temprano y a cerca de mediodía cuando venía para acá, la calle prácticamente despejada a todas. Y eso se debe a que no hay clase una. Y segundo, que hay gente que está saliendo, ya se está yendo de la ciudad, pasarse su semana para la playa, la montaña, o donde sus familiares en otro punto del país. Recordar el mensaje que está difundiendo el Centro de Operaciones de Emergencias, que se puede hacer de todo, pero con moderación. Si usted va a la carretera, revise su auto antes de salir. Asegúrese de que todo esté en buena condición. Sea prudente, no tome si va a conducir. Y además, repete las orientaciones y señalizaciones de los socorristas que van a estar a lo largo de toda la carretera y en la playa. Así es, don Freddy, pues nada, ya llegó el tiempo. Bueno, darle las gracias a nuestro televidente y decirle que mañana al mediodía, como cada día, aquí estaremos. Les esperamos. ¡Gracias!